Super Hexagon Voy a poder, bueno, lo que quiero hacer es jugar Super Hexagon, es un juego de Terry Cabana, es un gran desarrollador de videojuegos independientes, su último juego es sobre unos dados, en realidad es muy bueno el hombre y si esmerado es como un ídolo a seguir, ojalá pueda seguir haciendo juegos ese hombre y ojalá yo pueda hacer juegos como él algún día. Pero por lo mientras vamos a jugar su juego Super Hexagon, hay tres niveles, el difícil, el, bueno en inglés Harder, Harder y Hardest, compran colchones y otras cosas más, bueno, Harder y Hardester. Ahí están mis records, ya pasé casi todos, me falta el Hardester, pero está muy difícil, no puedo con eso, a ver Harder, Hardest, vamos a ver cómo me va con cada uno. Chale Este juego también está en celular, está muy padre. Por distraerme Pero bueno, este juego también está en celular, por si lo quieren probar, están más o menos al mismo precio los dos, en PC y en celular, no está tan caro. En celular siento que está mejor porque tiene la pantalla más alargada, entonces logra ver los obstáculos mejor. Chale Perdón que no hable tanto, nunca he hecho un gameplay para YouTube y me encanta este juego, entonces ojalá lo puedan disfrutar, al igual que yo. Cuando lo jugué por primera vez me quedé así de, como de, what? Porque así estaba muy bueno en la música, los colores, el movimiento. Uf, me gustaría hacer algo así. Y este hombre lo escribió ni siquiera en Unity ni Game Maker, es un, es otro tipo de código, no sé cuál era. Pero, está súper bien hecho, él no escribió la música, pero, todo lo demás sí. Y como van apareciendo las figuritas, se siente tan orgánico, es precioso, maldito juego. Pensé que mi triangulita estaba del otro lado. 10 segundos Lo que me gusta de este juego es que Enseguida pierdes, enseguida puedes volver a comenzar Se siente tan orgánico Como Super Meat Boy A él otra vez lo pasé tan rápido Ya llevo como una hora jugando este juego No lo vi Si, 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 si 10 No manches, no puedo pasar el primer nivel Es que también anduve un poco inactivo Porque había un virus en mi máquina Entonces en que lo quitaba No me dejaba usar el Google Chrome bien Uf, era un desastre Uf, 40 segundos Ahí voy, ahí voy Bueno ya, 60 segundos Ahora ve el otro No Con escape quitas Ah, si es que no les dije Te mueves con izquierda y derecha Las flechitas y con perras pasadora Pues inicias Y pues el gameplay pues ya lo vieron Es muy sencillo Ahora vamos al segundo nivel Va más rápido y más obstáculos Bueno, esto me está costando menos Que la última vez que lo jugué Entonces Hace rato Ay, si se hubiera visto bien Perdí, perdí Y por todas partes Ah Ah Uf Ah Mmm Ah Ah No superé el récord Pero ya Lo logré Ya vieron si fui yo Uf Ok, va Ahora va El más difícil Ese no Ah Ah Ya lo quité Ahora va el más difícil de todos Ah 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 Siempre me pego en la orillita Ah 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 No manches No, no Está muy difícil este juego Ah 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 dos oportunidades más porque ya es espantoso esto nada más más bueno 10 segundos 15 a 15 segundos vamos por metas chiquitas intentar acabarnos el juego pero al menos llegar a 15 segundos la última y ya y ya está bien ya la última ya no puedo chicos ya hasta aquí llegué si quieren que lo vuelva a intentar pónganlo en los comentarios a ver si en algún día de mi maldita vida puedo hacerlo bueno pues los espero en el próximo vídeo el día de mañana y pues nos seguimos viendo jueguen lo está muy padre también está en pc está en steam está en celular el celular está relativamente barato igual más o menos al mismo precio y tiene un poco más ancha la pantalla entonces se ve un poco mejor tienes como más tiempo para ver los obstáculos así que bueno nos vemos chicos bye